¡Ahhh! Sabemos que vales tanto como los demás Queremos brindarte una esperanza Mereces un trato digno y sentirte igual Saber que eres uno más en la diversidad Uno más Tierra de esperanza Tierra de esperanza Tierra de esperanza Tierra de esperanza Queremos que te respeten con toda igualdad Que mires con ganas el futuro Que encuentres afecto y la confianza para soñar Que sepas quién eres y lo que puedes lograr Tierra de esperanza Tierra de esperanza Tierra de esperanza